¿Qué tal amigas? Bienvenidos, yo soy Adrián Medellín y estoy supremamente contento de saludar a todas esas mujeres hermosas, las reinas de la casa que están allá detrás de la pantalla de su computador o de su celular y estoy muy 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 feliz de que estén nuevamente aquí conmigo y hoy me voy con un tema supremamente importante, un ejercicio que muchas personas no involucran dentro de sus rutinas, dentro de sus entrenamientos, pero que nos va a ayudar muchísimo, bastante a mejorar la sentadilla. Muchas personas me dicen, Adrián, es que cuando yo hago sentadilla me empieza a doler mucho la zona lumbar, me duele la espalda, me dolen las rodillas, me voy hacia adelante, se me levantan los talones a la hora de ejecutar el ejercicio y lo que vamos a hacer hoy nos va a ayudar muchísimo, solamente vamos a necesitar una mancuerna, si no tengo mancuerna y apenas estoy empezando en el entrenamiento, no importa, lo puedo hacer incluso sin peso, la idea es que hagamos el movimiento para que vayamos aprendiendo a saber o a mostrarle a nuestro cuerpo como es que se ejecuta el ejercicio, listo, o también lo puedo hacer con un disco, en este caso recomiendo que lo hagamos con una mancuerna, eso se llama sentadilla globe squat o sentadilla con mancuerna al frente y vamos a utilizar una mancuerna, la vamos a poner en esta posición lo más pegado a nuestro pecho para que nuestro centro de gravedad esté bien ubicado. lo sostenemos con los brazos, con las manos en este sentido y pies ancho de los hombros, bajamos y subimos. Este ejercicio me gusta mucho, lo recomiendo bastante porque uno, como ya les mencioné, nos ayuda en la ejecución de la sentadilla, normalmente cuando lo hacemos con barra por el mismo peso tratamos de inclinarnos hacia adelante y ustedes han visto o incluso ustedes mismas me pueden decir que cuando hacen la sentadilla les pasa esto, se inclinan demasiado y con este ejercicio como tenemos el peso en esta posición nos obliga a tener una posición completamente erguida de la espalda. Si yo hago esto, miren, miren la espalda en este ejercicio. Por la posición de la mancuerna del peso en el lugar donde la tengo me obliga a tener una buena posición. Otro de los beneficios con esta sentadilla es que me permite tener mayor profundidad mayor profundidad, mayor profundidad y eso que significa que cuando yo bajo bastante a la hora de subir voy a involucrar muchísimo los glúteos que es uno de los temas que más nos preocupa a todos y a ustedes como mujeres es uno de los temas que más me solicitan, Adrián, ¿cómo hago para mejorar glúteos? Y la sentadilla es un ejercicio que nos puede ayudar muchísimo a eso, pero cuando hacemos una sentadilla profunda ¿Es malo hacerla profunda? No es malo, es de que yo tenga mis articulaciones sanas, no hay ningún problema. Recuerden que no hay ningún ejercicio que sea lesivo. Lo que es lesivo, lo que nos proporciona los problemas son las malas ejecuciones. Ok, entonces les voy a hacer la demostración, algunas repeticiones con este ejercicio para que vean como es ya completo. Ok, voy a hacer 15 repeticiones. Vamos, 1, 2, levanto el pecho, mi mirada está al frente, bajo profundo y extiendo arriba. Bajo, subo, contrayendo glúteos. Recuerden que en la sentadilla empujo desde mis talones, paso por mis glúteos para poder levantar el peso. Ok, 8, si van 8, bueno no importa, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Es un ejercicio que también nos va a ayudar muchísimo, muchísimo a priorizar la zona de los cuádrices por la posición en la que tenemos el peso. Ok, bueno ese era mi recomendado para hoy, un ejercicio supremamente efectivo, espero que lo pongan en práctica. Si van a hacer solamente este ejercicio les recomiendo que hagan de 5 a 6 series. 5 a 6 series de 15 a 20 repeticiones. Al principio lo pueden hacer sin peso, pero después van involucrando peso y este ejercicio les va a ayudar muchísimo. Ok, déjame acá abajo todos tus comentarios, regálame un like si te gustó el video, vamos a compartirlo. Si no te gustó, compártelo también. Recuerda que me puedes seguir en Instagram y Facebook como Adrián Medellín. Puedo estar muy contento si por Instagram me saludan. Mándeme sus foticos, sus videos entrenando con los ejercicios que han aprendido en el canal. Y te deseo muchos éxitos. Te mando un abrazo bien fuerte, fuerte, fuerte. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Y recuerda que te quiero mucho. Chao.